Hola mis amores del canal, bienvenidos. Hoy sábado tenemos un top muy invernal. Sí, porque son perfumes que llevan una carga de miel entre sus notas. Y la miel es considerada como una de las notas más difíciles y más retadoras de la perfumería porque, bueno, es complicada. Pero no te creas que todos los perfumes que la llevan huelen de igual manera. Depende de con qué esté combinada para poder resultar para ti quizás más tolerable. Pero son perfumes que en su mayoría, yo diría, gritan invierno, frío, te dan un abrazo en muchos casos. Y bueno, me alegra mucho de que estén aquí. Pónganse cómodos y vamos a empezar de inmediato a desglosar cada uno de ellos. Vamos a comenzar haciendo una mención rápida porque yo creo que lo hemos sacado, este trío, en muchos videos del canal y son perfumes muy conocidos de la casa Jean Paul Gaultier. Yo creo que Scandal fue la fragancia que inició la fiebre de miel dentro de mi colección. Scandal, ya mucha gente lo conoce. Es un perfume con notas algo cítricas, florales blancas, una miel, pues una miel bastante notoria. Aclarar que este frasco es de los primeros, del primer batch. Tengo muchos años con él. Cada día huele mejor. Estoy muy contenta de tenerlo. Y el Scandal, pues ya saben, si te gustan los florales amielados con un toque leve, muy cítrico, ya saben que esa es la dirección a seguir. Si lo quieres con cereza y abatonca y un toque más oscuro, más nocturno, esta miel es Scandal by Night. Es una de mis favoritas, incluso de los flankers del Scandal. Esta sería mi número uno por el hecho de llevar esa combinación tan rica de miel, abatonca y también esa rica nota frutal de cereza. Bueno, ya quienes me conocen saben que yo soy enferma, débil con el Scandal by Night. El otro que tengo, que es más fresco, es más como primavera, es el Scandal a Paris. Mmm, qué rico, un poco más etéreo. La miel está presente, pero no se siente tanto porque hay una parte aquí más floral, más fresca, diría yo. Y es más juvenil incluso, bueno, dentro de mi parecer, o sea, es algo muy personal. Me encanta. Vamos a pasar con una miel económica creada para Kim Kardashian y su línea de fragancias. Esta data creo que del 2013 y se conoce como Pure Honey. Miren, yo siempre lo he creído. Kim Kardashian es una mujer bastante inteligente para hacer negocios. Ella aquí puso a cargo al señor Claude Dier, quien es un perfumista de renombre, de mucho kilometraje, a realizar, a elaborar esta fusión, que es bastante floral, diría yo, y ya luego tienes el toque de miel. Ok, lleva hasta coco entre sus notas, pero yo no lo percibo. Es más bien una fusión floral. Hay una rosa aquí de por medio, pero hay otras flores. La miel se aprecia, es llevadero, a mí me gusta mucho, y para el precio la calidad es impresionante. Quienes lo conocen me dejan saber, para mí es más femenino, es un perfume más para días frescos o fríos, porque es bastante pesadito, claro está. Bueno, seguimos, señores, con uno nicho, porque vamos a sacar cosas comerciales, pero también nicho. Estos son mis perfumes favoritos con miel. Yo tengo otros, quizás, que he dejado fuera, pero no son para tirar cohetes. Ahora que estamos en Navidad, podemos tirar esos cohetes. Bueno, vamos a hablar de Slow Dye de Hiram Green. Este es un perfume que dice llevar muchas notas, incluyendo tabaco. Creo que leí por ahí que contenía nardos. No me lo creo. Para mí esto es pura cera de abeja. Es un panal de miel con cera de abeja, con todos los componentes, con todas las herramientas. Bueno, yo sí que siento algo de tabaco en el secado, pero es pura miel. Es de esos perfumes que como salen, bueno, para mí se quedan como tal, son lineales, mucha, mucha miel. Recuérdalo, es una miel muy pura. Yo solamente hago layering con esta fragancia porque sola no puedo llevarla. Ahora bien, tengo que reconocer, es una de las mieles más orgánicas de mi colección. Esto es como estar ahí con las narices pegadas a ese panal, con las abejas incluso rondando. Bueno, ponte tu traje protector. No vaya a ser que te caigan atrás unas cuantas abejas cuando utilices esta fragancia. Tiene muy buena calidad y es una fórmula pues muy limpia como se caracteriza esta casa que está ubicada en Holanda. Bueno, vamos a ir pasando ahora con esta que es de una casa norteamericana, conocida como Ellis Brooklyn y se conoce como Bee. Este es un Eau de Parfum muy interesante, por cierto, diría yo, porque para mí es un perfume que yo lo llevaría durante el día. Pero mucha gente dice que le proyecta de una manera nuclear y que es muy notoria. En mi caso no es así. Es un perfume muy cómodo, muy aéreo. Lleva ron, lleva cacao entre sus notas. También podemos mencionar sándalo, canela y salvado. Salvado de trigo. Ahora bien, yo diría que a mí no me sale tanto la nota de cacao ni tampoco la canela. Siento más aquí un toque de ron con la miel. Es un perfume etéreo. No es una fragancia cremosa que se queda por horas ni por días. En mi caso, déjame saber cuál es tu experiencia con esta fabulosa abeja Bee de la casa Ellis Brooklyn. Bueno, vamos con uno de la casa francesa Nuxe, que es un agua. Agua perfumada, pero la verdad es que tiene una duración y es fascinante. Ref de miel. Sueño de miel. Me lo eché en los ojos. ¡Ay! Qué cosa tan rica. Porque debo decirles que no es pura miel, ni es tan dulce. En un toque amaderado se perfume con sándalo, algo así como atalcado. Y también tiene alguna flor blanca, quizás flor de azahar, diría. Porque es un perfume muy cómodo de llevar. También de esos que dejan huellas, pero que son para el día. Son inofensivos. Claro, yo te voy a decir la verdad. Yo lo siento más femenino que masculino. Y dice aquí en el frasco, agua requintada, perfumada con vaporizador. Bueno, todos los detalles. Es un frasco muy bonito. Ya ven que lo llevo avanzado. Se darán cuenta cuáles son mis favoritos porque van a ver por dónde van esos frascos. Bueno, con excepción de alguno que quizás es reciente en mi colección. Voy a sacar algo muy pesado aquí que se puede ir por el lado unisex perfectamente. Es nicho y es de la casa lorga. Estamos hablando de su néctar cacheté. Bueno, cacheté es un perfume que tiene una estela bombástica. En mucha presencia tenemos dátiles, tenemos vainilla, tenemos miel aquí. Pero también hay un toque interesante, muy interesante aquí de cuero. Yo lo siento. Tiene notas afrutadas también. Pero yo diría que los dátiles y la miel son pesados en esta fragancia. Es un perfume que no se puede llevar a diario. Yo diría que de noche, ocasiones especiales. Y ya te digo que si eres hombre y me estás viendo, estás buscando algo más para ti. Podría ser muy unisex esta fragancia. Y es muy rica y duradera. Tenemos reseña por aquí, por el canal. Vamos a sacar a montar. ¿Qué les parece? No nos olvidemos de su Honey Oud. Que es una fragancia pues también por el lado unisex masculino diría yo. Y tiene mucha presencia, personalidad. Aquí tenemos una nota muy interesante de madera de oud. Pero va amielada. También siento algunas flores por aquí. Y un toque de cuero. Pero es muy bonito. No es un cuero de zapatería. No es un cuero animálico. Animálico. No es de ese tipo de cuero que tú dices. Ay, qué pesado. No lo soporto. Yo lo tolero muy bien. Y miren que yo no soy muy allá con el cuero. A mí hay que hacerme una buena menéutica. Una mezcla bonita para llevarla cuando se trata del cuero. Y aquí está perfectamente nivelado con esa miel que no es tan dulce ni es empalagosa. Wow, qué rico. Bueno, les voy a sacar una casa italiana que viene nueva llegando a mi colección. Y estoy muy contenta de contarles de Lorenzo Pasaglia que está disponible hasta en Colombia. Estuve mirando que hay una tienda nicho por Instagram que está en Antioquía, creo. Y bueno, Sweet Explosion Extracto de Perfume. Se van a morir muertos de amor. Esta fragancia lleva muchas notas. No puedo comenzar a enumerarlas todas, pero les voy a mencionar unas cuantas. Tenemos aquí un toque de coco. Imagínense eso. Tenemos también miel blanca. Lleva cítricos. Argan, que se siente. Ylan ylan. Café de fondo. Lleva muchas notas. Pero yo digo, al final te quedas con un aroma precioso con esa leche de coco y ese argan conjuntamente con la miel blanca que ya mencionamos. Es un perfume muy raro, fuera de lo común, es dulcito y es una explosión dulce, por supuesto, como lo indica su nombre. No es empalagoso. No sé si serán los cítricos, no sé si será el rejuego que hay aquí porque hay algunas flores, incluso esa flor amarilla que mencionamos, el ylan. Es precioso, es unisex, pero se me va más por el lado femenino, quizás porque es dulzón. Bueno, tengo ya varias fragancias de esta casa y la vamos a sacar en un solo video porque se está haciendo cada vez más viral. No podemos negar que la casa Lorenzo Passaglia es cada vez más reconocida en el medio o en la comunidad de fragancias. Bueno, vamos a sacar ahora una belleza cítrica de la casa Atelier de Sor y este es uno de mis favoritos. Bueno, de hecho, es mi primer amor de la casa. Estamos hablando de Coro de Ángeles, qué cosa tan bella con esa naranja sanguina. Lleva pera, lleva algo de zanahoria, no sé si son semillas de zanahoria, pero esa miel con esa parte cítrica. Uy, 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 tú te desmayas así, qué cosa tan hermosa. No es una miel pesada ni animálica, está muy bien mezclada. Si no te gusta tanto la nota de miel, pero aún así quieres un perfume que la contenga y que la tenga ahí detrás de cámaras. Uy, 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 es preciosa, es un sueño dulce cítrico con esa mezcla frutal también de la pera. Mira, te la recomiendo a ojos cerrados. Yo probé un set de descubrimiento y esta fue la primera que cayó en mis manos. La amé con toda mi alma. Vamos a continuar ahora. Ay, ¿para cuándo vamos a dejar a Navitus? Bueno, yo tengo dos fragancias de Navitus, que por supuesto llevan miel las dos. Y no voy a iniciar con miel estas, porque no quiero ser ruda, maleducada, ni pesada. Con Baclava Royal iniciamos este set o dúo de miel que tengo hoy de esta casa, ya muy conocida. Y Baclava Royal es una colaboración con Gaby Loves Perfumes. Hay mucha gente que la conoce y que la sigue. Miren este frasco, qué belleza, señores. Es un dorado con la etiqueta negra. No importa, no importa el packaging. Es lo que lleva. Y está también mezclada a cargo del maestro Bertrand du Chaffour. Esto es un sueño de miel. Yo pienso que es una miel como clarita. Lleva pistacho, lleva amberwood, almendra, abatonca. Qué sueño, porque tiene una parte floral que no la hace ser, a mi entender, tan pesada. Le da un aire fresco. Este se convirtió en uno de mis Navitus favoritos, el Baclava Royal. Y miren que está recién lanzado. Les invito a ver mi reseña, que la tengo por aquí por el canal, subida recientemente. Baclava Royal, un aplauso y un beso muy grande a Gaby, porque ha hecho un tremendo trabajo con esta fragancia. Y claro que no se nos puede quedar nuestro miel Stas, lanzado también este año, en el mes de agosto, que es una miel con albaricoques, con chavacano. Ay, es una miel con jengibre. Es una miel silvestre. Y tenemos aquí también un toque en el secado chocolatoso. Abatonca. Tenemos vainilla. Tenemos toffee. Ay, Dios mío. Y ese ron, que como dominicana, por supuesto, tenía que agregarle a mi primera fragancia. Y digo mi primera porque, quién sabe, tenemos que mantener las puertas abiertas, señores. Yo no digo nada más, pero este perfume es más para la noche y es para llevarte el mundo por delante. El otro día fui a un restaurante con mi esposo, me lo puse, él se puso otra cosa de otra casa, cítrico, bueno, y estábamos sentados ahí en la mesa, pedimos nuestras bebidas y viene el mesero, el camarero, y le dice a mi marido, oiga, su esposa huele rico, señor, me encanta ese perfume. Y bueno, no dijimos nada, no le dije, miel Stas, porque yo no sabía si a lo mejor era el perfume, era el perfume, yo no sabía si a lo mejor era el perfume de mi esposo que estaba saliendo ahí y no era el mío. Así que me quedé calladita, pero me adjudiqué el piropo si yo dije, esto es miel Stas, definitivamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente aroma de hoy, que es de Cayali. Tengo uno aquí de Kilian también, hay de todo. Invite Only Amber 23 o 23. Es un perfume muy rico que también lleva esa miel. Yo lo siento también con muchas especias, lo siento ambarado, siento aquí algo también como amaderado, ahumado, tabacoso. Es un perfume muy sexy. Yo diría que top 5 de mis favoritos de Cayali. El otro día me estuvieron preguntando, Karina, ¿cuáles son tus favoritos? Yo saqué unos cuantos en un post reciente por Instagram. Pero si tuviera que hacer un top 5, un top 6, este va de cabeza. Es un perfume bello. Lo que pasa es que en mí le falta un poco de carácter, de peso, como de proyección. No me dura tanto como yo quisiera, pero es una composición de ensueño. Cayali Invite Only Amber. Vamos a sacar algo aquí de Kilian. Es el Back to Black. Lo tengo en formato viaje, pero miren por dónde va mi botellita. Esto no es relajo. Esta fusión ha sido modificada porque yo tengo un frasco por ahí que huele, uff, es una miel súper fuerte, animálica, densa. Casi huele a orina, pero es preciosa porque está mezclada con especias, frutos secos. Es una miel bastante afrodisíaca. Y ahora le bajaron algo a la fórmula. Ya digo, fue reformulado y tiene menos fuerza, tiene menos ímpetu. Y estoy triste porque se queda en mí como una miel suave, un poquito animálica y atalcada. Eso es lo que me queda. Del Back to Black de Kilian no deja de ser uno de mis perfumes preferidos de la casa. Vamos a sacar algo ahora de Taming London, que es una casa que es muy conocida por el famoso Peregrina, que es una rosa preciosa, como acaramelada. La tengo por acá, la hemos sacado antes, pero este es un nuevo lanzamiento que se conoce como Bravi. Y Bravi, wow. Bravi es una cosa que es para gente brava, porque es una fusión bastante intensa con la nota de miel, con jengibre. Y también tenemos aquí una nota muy marcada de leche de nueces. Entonces, imaginan esto. Miren qué lindo es el packaging. Es un frasco de 100 mililitros. Y aparte de ese jengibre, lleva naranja amarga, nardos, azafrán, verdamota, y dice llevar tabaco. Yo siento aquí un jengibre sumamente jabonoso, como de flor de jengibre, con jabón de cuava. Yo no sé por qué yo siento esto. Pero ya el perfume se va sentando y va sacando su parte mágica. Es sumamente duradero. Esto dura todo el día. No he tenido la oportunidad de usarlo mucho todavía, pero a mí me gusta. Lo admiro porque es un perfume muy original y no me recuerda a nada. Es unisex posiblemente, aunque creo que se va más por el lado femenino. Ya voy a decir masculino. ¿Qué iba a meter la pata? No. Es más femenino. Tiene un estelómetro. Y ya les digo que esto dura fácilmente 10 horas en piel. Bueno. Vamos a continuar con algo de Truzardi que tengo por aquí. Y es Levy de Milano Limitless Shopping Vía del Espiga. Bueno, este perfume lleva miel, pero es una miel muy suave. Aquí tenemos un heliotropo sensacional porque yo creo que destaca bastante. Dentro de las flores blancas hay jazmín, maonial, flor del espino, pero el heliotropo se destaca más que cualquier otra flor en esta fragancia. Tenemos panal de miel. Miel y, por ejemplo, manzana verde, bergamota. Este yo lo mezclo con el miel extaz. Primero me echo el miel extaz y después este. ¡Bum! Fuegos artificiales. Pero este es un perfume para mí bastante floral, suave, amielado. Y más que la miel, yo siento aquí esa cera de abeja. No me resulta tan dulce. No es empalagoso. Si no te gustan los dulces, dulces, melosos, cómprate este. Te va a gustar. Es una compra ciega segura. Una que no lo es tanto es esta fragancia de la casa Naomi Gutser. La hemos sacado antes. Es uno de mis favoritos del maestro Bertrand Duchafour. Bueno, vamos a concentrarnos en Orducerai, como les decía, de esta casa, que es una fragancia que lleva tantas cosas, entre ellas la miel, por supuesto. Lleva un toque como de mate, hierba mate, lleva mango, creo que coco. Esto lleva hasta tabaco. Bueno, es un jarabe. Es un perfume que yo lo siento como un sirope, con esas notas. Mate, hierba mate, miel. O sea, ay Dios mío, es una cosa muy rara, que por eso no te recomiendo nunca comprar a ciegas. Es un perfume muy caro además, pero tiene su encanto, tiene su magia. También lleva vallas rojas, lleva ron, salvia, geranio, roble, ámbar, vainilla, por supuesto, pero ese toque de madera de roble se siente bastante. Es muy, muy herbáceo, amelado. es una mezcla muy compleja, así que bueno, no es para narices principiantes. Aquí hay que tener ya cierto humillaje para poder disfrutar de este aroma. Bueno, vamos a sacar uno aquí de una casa norteamericana. Yo creo que esto viene de los Estados Unidos, que se conoce como Tokyo Milk, y esta se llama Honey and the Moon 10 o número 10. Yo pedí esta fragancia a ciegas, esperando una cosa amielada, un poquitito floral, pero fue todo lo contrario. Sí que se siente la miel aquí, pero es una miel floral con jazmín. Tenemos violeta y lleva también sándalo de fondo y azúcar. Esta miel es pesada. Yo la compré como a finales de verano y yo no la podía tolerar, pero ya cuando comenzó el otoño y entró de lleno el invierno, sí que me gustó. Ahora, ojo con las atomizaciones, porque esta cosita aquí que se ve inofensiva, es un tumba gobierno, un perfume sumamente pesado. Señor, yo estoy viendo aquí el marcador de tiempo y digo, ya llevo un buen tiempo hablando. Esto va a durar, esto va para largo. Bueno, nos faltan como cinco fragancias. Acomódense, que ahora viene una de mis favoritas, pero esta es muy buena. Si te gustan los florales blancos, con un toque de violeta, muy leve, prácticamente inapreciable. Sándalo de fondo y bastante miel, pero es una miel casi pipí, es animálica, la siento animánica. Bueno, seguimos con Belfiore de la casa Oman Luxury. Este frasco que ven en pantalla es uno de edición limitada, pero yo tengo por aquí un tester con el nuevo frasco o presentación y es el mismo aroma. Este es otro que se me va por el lado fresco, cera de abeja, cítrico. Creo que lleva algo, algo más. Y lleva chavacano, zanahoria, osmanto, lleva gardenia, dice, lleva gamusa. Yo no siento nada aquí de gamusa, ni de cuero, nada de eso. Un toque musgoso sí que tiene en el secado como verde, bonito, fresco, es dulce, es frutal, es, ay, es acera de abeja, es un sueño. Miren por dónde lo llevo. Yo lo uso mucho este perfume, me encanta, me fascina, lo recomiendo con los ojos cerrados. Una compra a ciegas, grandiosa, y es femenino. A mí me huele más a algo femenino que masculino. Bueno, señores, miren, este es un perfume bastante costoso, de la casa norteamericana también, de Harmonist, y se llama Moonglory. Este es un aroma que comparan, me lo voy a echar, ay, esto es fuerte. Es un perfume que lo comparan con el escandal de Jean Paul Gaultier, y es verdad que tienen gran parecido, pero este sería el escandal con esteroides, o sea, es hiperactivo. Bueno, lleva flor de pasionaria, lleva entre sus notas madera, creo que es madera de inoki, lleva algo balsámico de fondo, esa miel, las flores, jazmín, me parece que lleva jazmín, es reina de la noche, wow, es un perfumón, pero es caro, y no te voy a decir que lo compres por comprarlo. Ahora, si tienes el presupuesto y quieres tener un buen perfume con miel, floral, balsámico, bonito, bello, pues aquí lo tienes. Como te digo, si lo puedes costear, es un perfumón, no sale de mi colección, pero ni en camisa de fuerza, no, 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 es de mis joyas. Vamos a sacar otro aquí, de la casa Unique y Luxury, este es el Beverly Hills Exclusive, esta se consigue mucho más fácilmente en Estados Unidos. Si quieres una mezcla divina, duradera, más no poder, y que proyecta, de miel, tabaco, y haba tonka, aquí la tienes. Qué cosa más preciosa, y para mí es poco común, es un perfume muy bonito, si eres hombre, también te puede gustar, es un aroma perfectamente unisex, aunque muy dulcito, y tabacoso, pero tienes la miel ahí, rejugando, y haciendo travesuras en esta formulación. Muy de invierno también, porque es pesada, dura un montón, más de ocho horas en piel, y es extracto, esto es extracto de perfume. Vamos a concluir ya con estos dos, que son aromas que me encantan, y que encuentro tan únicos. Bueno, comenzamos con el penúltimo, que es el sugar, de la casa Frambuclé. Cuando escuchas la palabra azúcar en su nombre, no pienses tanto en ella, porque no se trata de azúcar, tampoco es pura miel, aunque la lleva, pero tenemos aquí un rejuego espectacular, con frutas, como por ejemplo, la frambuesa, tenemos coco, tenemos incluso, creo que melocotón o durazno aquí, y lleva un toque almizclado, lleva malvavisco, que le da un toque fofo a la fragancia, es muy rara, es fuera de lo común, pero a mí me encanta, esto me resulta a mí como un bálsamo. Ahora, no te dejes engañar por las notas, porque no es un gourmand gourmand, este aroma, tiene algo que lo hace perfume, que lo hace fragancia, entonces no te creas, que vas a, a oler como, ay, búscame una cucharita, que esto está de comérselo, no, 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 no es así, es un, es un gran aroma, y es raro, no es un perfume, un ADN repetido en el mercado, tienes algo aquí muy original, muy bonito, lo tengo desde hace años, y no sale de mi colección, no, 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 tampoco sale este de mi colección, wow, es rico, pero yo lo encuentro como sensual, tiene su lado afrodisíaco, vamos a pasar al final, ya al último, pero quería decirles que puede ser unisex, yo se lo mandé un dicant a un amigo en España, Javi, y creo que me dijo que le parecía para él también, bueno, saludos Javi, vamos a concluir con este de la casa Saharoff, que está ubicada en los Estados Unidos, y se conoce como Signature Aurum, cuando yo vi la primera descripción de esta fragancia, alguien dijo que era un baclavá, que era un postre, en realidad yo no lo percibo como baclavá, se me enreda la lengua, pero no voy a grabar esto de nuevo, yo más bien lo que aprecio cuando lo he hecho, es de esos cereales que vienen en forma de hojuelas de maíz, hojuelitas, y que vienen revestidos de una rica miel, con almendra triturada, así lo siento yo, lleva por supuesto almendra, lleva notas muy gourmand, nuez moscada, nuezo, creo que lleva cera de abeja, cera o panal de miel, canela, avellana, abatonca, ámbar, praliné, señores, yo no siento nada de eso, yo solamente siento las nueces, como les digo, con la miel, es un perfume muy hermoso, a mí me dura un montón, y me encanta combinarlo, lo uso mucho en layering, lo he usado con miel extaze, lo he usado con este para irme a dormir, tremenda nube de placer, y melosidad, bueno señores, les voy a decir, estos son mis favoritos con miel, y ya aquí hemos concluido, les voy a dejar los aromas, eventualmente, quizás no hoy, porque este fin de semana, es de estar en la cocina, y huye huye, como dicen en mi país, pero sí les voy a dejar, más adelante, la lista de los perfumes mencionados, para que tengan la referencia, les deseo una feliz navidad, que se perfumen mucho, como si no hubiese un mañana, contrólense, no hagan mucho desarreglo, con lo que es la comida, pero coman bien, eso de dieta, comenzamos en enero, como siempre, bueno, dedito arriba, si te gustó este top, de mis favoritos, con la nota de miel, espero que lo hayas disfrutado, si te gustó lo que viste, y no habías nunca, llegado al canal, te invito a suscribirte, a formar parte, de esta familia olfativa, a todos una muy feliz navidad, ya que mañana, es noche buena, les deseo a todos, muchas bendiciones, salud ante todo, y ya nos veremos próximamente, si Dios quiere, mua, y ya nos veremos próximamente,